Déjate abrazar por Fitur 2015. Este jueves Navarra Televisión te acerca en directo la apuesta turística de la comunidad foral. A partir de las 4 de la tarde, en un programa especial te invitamos a recorrer con nosotros la Feria Internacional de Turismo. Sigue Fitur 2015 con Navarra Televisión. Navarra Televisión. Más cerca de ti.